¿Cuántos años tiene ella? 14 o 15 años, me parece. Salió de su casa de una forma quizá molesta, ¿verdad? Ella, con una de sus familiarias, salió de de ayer, ¿o ante de ayer? Ante de ayer. Rumbo desconocido. Esa es la jovencita, ¿cómo le llaman a ella? Jaycee. Ah, Chelsea. Es del hoyo de Bellavista. Jaycee Almonte. Del hoyo de Bellavista. Ella, supuestamente, de acuerdo a lo que dicen los familiares, salió. ¿Tenía novio o no tenía novio? Salió. Quizá tenía algún bullo por algo, algún muchacho. si ella está viendo el programa o alguien, la ha visto por ahí, dile que su familiar está muy preocupado ahí en el hoyo de Bellavista. Que le haga saber si ella está bien. porque lo importante es que esté bien. Si ella hace una llamada, por lo menos, sí, mami, yo estoy bien, papi, yo estoy bien, mi familia, yo estoy bien, todo en tal parte. No hay problema, ya no hay preocupación. Pero mientras tanto, los familiares están bien preocupados porque esta niña, con apenas 14 o 15 años, o 13 años, por lo que tiene, pues, no se sabe el rumbo que ella acogió. Y si algún adulto está con ella, lo mejor que debe de hacer es ponerse en contacto con la familia o se pone en contacto conmigo para evitar que usted, como adulto, caiga preso y mal preso. Entonces, es mejor que usted piense muy bien y haga contacto con nosotros o un familiar de ella para evitar consecuencias. Es lo mejor que le pueda aconsejar. Entonces, esa es la situación de esa niña que está desaparecida.